Estamos como encaminados. Ahí está, sí. ¿Cómo resumir un poquito lo que es? Sí, vamos a resumir que CISPY, claro, es como el holamundo HPC, bueno, es lo que he escrito acá, de todas maneras, el holamundo HPC, suma dos vectores donde uno está multiplicado por un coeficiente, por una constante, que es el A, el alfa, en este caso, y, y claro, lo importante es que es sencillo, ¿ok? Pero su gran detalle que tiene, que tenemos que tenerlo en conciencia, en conocimiento, es que no es un experimento que le vaya a sacar un benchmark representativo al procesador que estemos calculando. Incluso, incluso en la GPU, tampoco es el ejemplo más ideal si es que queremos sacar operaciones de punto flotante. Tampoco. Entonces, así como el máximo de operaciones de punto flotante que saca la GPU, no lo va a sacar en este ejemplo. Y la CPU tampoco. Y, pero aún así, ¿por qué queremos usarlo entonces? Porque es sencillo y ofrece en teoría, o sea, en teoría y en la práctica, ofrece un gran paralelismo de datos, pero después hay que averiguarlo en la práctica cuánto es ese speedup que obtenemos, ¿ok? Porque en la teoría dice que es muy bueno. Vamos a averiguarlo eso. Y para eso tenemos nuestro primer lab, que es SACSPI para OpenMP, cosa de evaluarlo y programarlo en CPUs, multicore, y SACSPI en GPU y hacerlo en CUDA y de paso aprendemos OpenMP y aprendemos CUDA como nuestras herramientas de programación para cada tipo de arquitectura. Entonces, vamos a partir con el CPU que sería el SACSPI OpenMP. Entonces, ustedes van a estar parados en ese ejemplo. Lab2, OpenMP, SACSPI y en este ejemplo, estamos, bueno, estamos en un ejemplo en C++ donde vamos a ocupar OpenMP como herramienta para programar una CPU multicore. OpenMP tiene grandes comodidades, grandes comodidades que permiten al programador pensar más como en la pizarra, más que pensar en cosas muy de fierro, lo que nos ayuda a abstraernos y a quizás pensar más en nuestras ideas y no tanto en cómo programar nuestras ideas en el código. Entonces, esa es una de las grandes gracias de OpenMP que nos permite quizás ir probando rápidamente ideas de paralelismo y ver si el diseño de esas ideas son buenas o malas o eficientes o ineficientes, más que haber cometido una ineficiencia por un detalle técnico. Entonces, OpenMP se encarga de muchos de los detalles técnicos que vamos a ir viendo en el camino y si tienen consultas de repente que hay algo que no les haya quedado bien explicado, me dicen, me avisan nomás y vamos avanzando. Bueno, primero que todo tenemos el main de nuestro ejemplo que yo se los entregué desarrollado y se los entregué funcionando, de hecho. Entonces, este main que primero que todo lo vamos a probar, ustedes lo compilan con main, ejecutamos, vamos a ver qué pasa. Entonces, nos dice error, ejecutar con argumentos. Los argumentos son el tamaño de los vectores, el n, va a ser el mismo para todos los vectores que participan en la ecuación de Saksby, entonces, por ejemplo, 1000 y quizás voy a probar uno pequeñito, a ver, 10. Y después tenemos el número de threads con el que vamos a ejecutar nuestro cálculo de Saksby. Vamos a ponerle uno por ahora. El método, no hemos visto qué métodos hay, vamos a ponerle 0, ¿ya? Y Chunk Size tampoco está escogido, o sea, está explicado, vamos a ponerle 0, déjenme ver qué pasa. Ya, ok, ejecutó, pensé que se podía haber caído. Déjenme ver si tengo algún flag de WU. No, ok, déjenme ver si tengo un... Ya, no importa, quería ver si tenía prints de los vectores, pero yo creo que me gustaría como para... Déjenme hacer algo, chicos, que les voy a agregar una función acá, ¿ya? Como por temas didácticos. Entonces vamos a poner una que imprima un vector. ¿Ya? Y esa solamente la vamos a ocupar cuando el n es menor que 32. Algún valor pequeño, porque si no vamos a tener un float en el terminal. Y por supuesto que se imprimió un paralelo ahí que las coas. Entonces, vamos a dejar así. Estos son datos numéricos, estoy viendo. ¿Ya? Son datos numéricos. Y ahí vamos a ver si los cambiamos a futuro float, pero son numéricos. Entonces, vamos a imprimir para el lado. ¿Sí? Así. Y vamos a agregar un mensaje para diferenciarlo. ¿Ya? Entonces, ya, ok. ahí terminamos. Y cerramos ahí. Ahí. Entonces, lo que quiero es que quiero imprimir acá los vectores para que intentamos bien qué es lo que está pasando. y después nos vamos a tirar con el tema del rendimiento y con los problemas grandes. Entonces, vamos a imprimir X, tamaño N, y le ponemos vector X. Ok. Vamos a imprimir Y, también lo mismo. ¿No? Y después está S que parte como cero. Entonces, el S es más interesante imprimirlo después del cálculo. Que sería acá. Ese. Voy a dejar esto acá separado. Primero, es el final. Y veamos qué pasa. Vamos a ver si esto va a funcionar. Entonces, en 10. Se alisó todo con cero. déjenme ver si falta poner el printf. Puso solo i y le falta el coma a de i. Ah, verdad. Ahí está. Gracias, Benjamín. El a de i. Ahí está. está bien. Eso está bien. ¿Ok? Eso está bien. Ahí. Entonces, un ejemplo sencillo donde en este caso estamos inicializando, si se fijan, ¿qué está pasando? Bueno, estamos primero tomando los argumentos. Ya voy a saltarme algunas instrucciones porque primero quiero mostrarles la lógica como si el programa funcionara secuencialmente. Tenemos eso, tenemos las variables de tiempo, tenemos tres vectores, x, y y s, y tenemos inicializar vector x con la constante 1. Van a ser pulos 1, iniciar el vector y con la constante 2, y después inicializar s con la constante 0. Luego, tenemos varias variantes de SACSPI, que es la parte del laboratorio, ya, desde SACSPI 1 hasta 4. De ahí vamos a ver, vamos a hacer cada uno, de hecho. Y finalmente imprimimos ese, el resultado. Si se dan cuenta arriba, no hay ninguna implementada, están las cuatro vacías. Entonces, yo sé que alguno de ustedes ya lo hizo y ahí vamos, de hecho, aprovechando que lo hicieron, vamos a, los voy a hacer participar más. Entonces, ahí quiero que ustedes comenten. y hay que partir, entonces, haciendo SACSPI. Tenemos que, tenemos que hacerlo. Y, y bueno, antes de entrar de lleno a hacerlo, quiero comentarles nomás que, si se dan cuenta, estamos midiendo el tiempo acá, desde T2 está ahí al final y T1 está ahí. Entonces, medimos todo el tiempo que ocurre entre el cálculo y de hecho, ese lo dejará ahí mejor. solo entre puro cálculo y un pequeño print que no va a molestar mucho. Es chiquitito. Luego, tenemos también esta instrucción que es de OpenMP. Entonces, en general, las instrucciones de OpenMP van a comenzar con OMP y algo más. Guión bajo y algo más. ¿Ok? Esas son las instrucciones de OpenMP. Instrucciones y ahí vamos a aclarar que hay otro tipo de cosas también OpenMP. Por ahora estamos con solo instrucciones. Instrucciones, quizás es mejor decir las funciones de OpenMP. Comienzan con ahí. Entonces, en este caso tenemos una función de OpenMP que dice que nos ofrece escoger cuántos threads vamos a ocupar para dar cálculo de cualquier cosa que ocurra en OpenMP durante nuestro programa. Entonces, estamos escogiendo como valor el valor que estamos dando como argumento. El de acá. El threads. Bueno, de hecho le voy a poner OpenMP con 5 threads, etcétera, etcétera. Podemos escoger con 1. La gracia de hacer esto y no poner un valor fijo a hueso así como el máximo es que podemos jugar con los valores y ver el comportamiento como la función de rendimiento en función del número de threads. que es súper importante analizar. Ya. Entonces, vamos a partir con la versión 1 de Saxp y vamos a partir de la siguiente forma. Vamos a primero que todo calcular Saxp de manera secuencial. Lo vamos a escribir aquí mismo. Entonces, ¿alguno de ustedes que me diga la idea? ¿Secuencial, verdad? Secuencial, sí. Primero secuencial y de ahí lo convertimos en paralelo. Primero un for de 0 hasta n, hasta n-1, perdón. Ya. Yo voy a ir siguiendo lo que me dice el Rodrigo. De 0 hasta n. Ok. S sub i debería ser igual a a por x sub i más i sub i. Gracias, Rodrigo. Sí. Y de hecho ese es Saxp 1 y veamos si funciona. En teoría eso es. Eso es Saxp. Así de sencillo. Recordemos que como decía la institución decía versión o mp paralel for simple dos veces. Entonces lo he enunciado. Ah, esto. Sí, eso. Sí, eso hay que arreglarlo. Claro. Chuta. Sí, ahí se me fue porque deberían corresponder a esto. Eso está ahí. De hecho, ahí me enredó el B con el C. El B con el C. Ya, vamos a vamos a revisar. como decía Chuxa, yo asumí que se usaba un schedule, pero Juan no tenía idea. Claro. Sí. Bueno, aquí si quieren aprovechar y reparar, chicos. Ya. Eso era. ¿Ok? Esta es la 2. Ah, la 2 ya la puse. Esa, claro. Ahí. Y después la 4 sería esta. Y vamos a entender bien las diferencias. Sí, quizás de repente es la explicación que no es muy aclarativa, pero hay una diferencia. De eso me acuerdo. Ya. Entonces, vamos a probar. Entonces, ¿cómo escogemos ese Saxby? Tenemos que poner método 1 aquí. Este se llama método 1. Caso en que M sea, porque M es el argumento del método. Si M es 1, entonces entramos y ejecutamos Saxby 1. Pruebemos. Hay que compilar. ¿Cuál era el argumento? Era el penúltimo. Ahí. Y ahí calculó. A ver. Hay que verla. Tengo que imprimir solamente la constante. Se me olvidó. Como para que visualmente tengamos todo a mano. La constante aquí es 10. ¿Ok? Es 10. Entonces, podemos poner acá calculando Saxby con A igual un valor. Puedo ponerla así, de hecho. Ahí. Y como esto, si ustedes lo hacen así, pueden forzar a que esto quede esperando. Se note como que está calculando. Visualmente es muy útil dejar las cosas así. porque el print ocurre en el momento que ustedes están esperando que ocurra. Y si no, a veces se puede tomar una micro diferencia en el momento en que lo pone. A veces. Como que puede poner el print después de otra instrucción o antes. Bueno, antes no creo, pero después. A veces podría hacerlo después. Podría ocurrir. ¿Ya? Done. ¿Ok? ¿Está listo eso? Entonces hay que poner el alfa que de hecho el alfa está como entero. ¿Ya? ¿Podemos definir un alfa acá? ¿Cómo le quede? Y para que quede mejor. ¿Ya? Ahí. ¿Vamos a grabar ahora? ¿Ok? ¿Sí? Y ya, está bien. Este quizás lo vamos a lo vamos a lo vamos a hacer así por mientras. Después nos vamos a ordenar un poco más. ¿Ya? Entonces está funcionando el 1 y por supuesto que si ponemos vectores más grandes también y si nos pasamos bueno, ya sabemos ya no lo va a no lo va a a ver deja ver el print creo que lo dejé muy sí, acá. Este hay que dejarlo acá y hay que dejarlo en realidad así. Mayor a 32 return mejor así es más cómodo. Y ahí quitamos quitamos ahí sí. Ya, ahí. Entonces lo está haciendo y ahí empieza ya a aparecer un poco de tiempo. Entonces, claro, ¿qué decían ustedes chicos que a partir de qué valores lo encontraron ya que se notaba? Como de 50 mil para arriba y recién empezó a notar su diferencia. Pero, o sea, yo lancé todo ejercicio tenía con paralelo así que secuencial yo creo que se va a notar más al tiro. Claro. De ahí, bueno, ahí tengo 10 millones de valores y se dan cuenta que todavía demora muy poco. Demora 21 milisegundos. Ahí lo lancé. Es como casi lineal, ¿cierto? Bueno, en teoría es lineal la dificultad. No sé, tienen que esperar que por 10 le va a hacer un por 10 en el tiempo más o menos. Y ahí está ya 0,2 segundos, 0,25 segundos, ya ahí debería tomar 2 segundos. Esos son mil millones. A ver. Claro. Mil millones. Demora incluso, si se dan cuenta ya ahora el tema igual demora a la creación de datos también. Ahí demoró 2 segundos. Y yo creo que un problema de mil millones, 100 millones ya incluso puede notarse ya súper bien los speed up obtenidos. Entonces, tenemos el cálculo de Saxby y está tomando un tiempo que no es malo, no es para nada malo, pero lo que queremos ver es cuánto se puede acelerar. Imaginémonos que por algún motivo pongamos una situación donde 2 segundos de cálculo es totalmente inaceptable. Quizás es para algo súper crítico que tiene que responder en mucho menor tiempo. Entonces, nuestro desafío sería en el fondo dejarlo lo más rápido posible. Vamos a tratar de lograr eso. Ya, entonces, el código que nos mostró Rodrigo, que nos dictó Rodrigo, está perfecto y la gracia de OpenMP es que ustedes solamente necesitan agregarle directivas al código en vez de agregar instrucciones al código para convertirlo en paralelo. Estas funciones que mostramos abajo, las funciones de OpenMP más que todo son como para configuraciones. ¿Ok? Para configuraciones o obtener algún valor. Pero para provocar el paralelismo se ocupan lo que se llaman las directivas de compilador. Y esas directivas son las directivas de compilador son instrucciones que uno le da al compilador y no a tu programa. Entonces, esas instrucciones ocurren cuando tú haces MAP y no ocurren cuando ejecutas el código. Entonces, OpenMP toma provecho de eso y hace entonces que uno defina el paralelismo a nivel de compilación. Cosa de que cuando se genere el binario, ese binario viene paralelizado. Esa es la gracia. Así que para nuestra primera línea de paralelización va a ser esta. Pragma OMP Parallel For. Así es simple. ¿Ok? Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver ahora está corriendo en paralelo es decir si nosotros pusiéramos más threads debiésemos tener algún beneficio. Vamos a ver si eso va a ocurrir. Entonces este es el número de threads ya sabemos que con uno demora su buen rato después vamos a probar qué pasa con dos tres. ahora vamos a ver con dos y después voy a probar el máximo en mi caso que sería seis. Ahí bajó el tiempo entonces estamos bien estamos provocando mejoras y con seis sería como lo máximo que yo podría tener en este caso en mi laptop y yo lo que más demora es la asignación sí demora harto la asignación ahí está el cuello botella de famoso y bueno y ahí tenemos el mejor tiempo que en mi caso me podría dar quizás podría salir mejor si le pongo 12 por un tema de hyper train fortuito que ocurra a favor de rendimiento pero ya es hay un poquito mejor bueno igual hay que calcular por medio yo podría tirar varias veces como va a estar seguro ahí bajo más todavía bueno ahí estaba empezando a oscilar probablemente el promedio va a estar ahí entre medio de esos valores ya que es importante acá importante bueno aquí igual si se dan cuenta cuando yo le pongo más threads igual mejora la velocidad de la inicialización porque yo ya la tenía paralizada ¿se dan cuenta? la inicialización de datos a veces es un cuello de botella en programas paralelos y pueden ustedes siempre acelerarla si es que es posible traten de acelerarla también en este caso lo estamos dejando de lado pero se puede yo les dije ahí el pragma ya hecho entonces no hay nada más que hacer por ese lado y este sería el ejercicio 1 el A ahí lo tenemos hecho sería el ejercicio 1 lo que buscaba era pedirles a ustedes que hagan su primer su primera paralización OpenMP sin entrar en los detalles todavía entonces sin entrar en los detalles significa algo tan simple como llegar y lanzar el comando que dice paralelízame el ciclo for entonces OpenMP tiene estas son directivas que paraleliza un for digamos el for que viene a continuación eso es importante que OpenMP ofrece varias directivas no es que esta sea la única que existe en OpenMP esta es una de varias y esta es súper específica dice estamos diciendo en el fondo que la traducción de esto es que queremos paralelizar el próximo for que venga a la línea siguiente y entonces va a paralelizar eso automáticamente va a pescar los grupos de índice por ejemplo si ponemos dos threads pesca por defecto la primera mitad para uno la segunda mitad para otro y de hecho ahora tenemos que entrar y empezar a jugar con eso entonces el el pragma OpenMP para el for ofrece varias opciones de configuración aquí no estamos cubando ninguna estamos cubando por defecto pero si nosotros vamos a empezar a cubar opciones entonces vamos a empezar a ver si podemos mejorarlo o lo vamos a empeorar ver ese tipo de cosas entonces la solución dos que nos pide nos pide hacer llenar la función saxePi2 con parallel for y puse chunk size me digo que ya es ahí chunk size donde es Chuck Norris y acá nos está diciendo que le pongamos chunk size uno entonces vamos a ver qué pasa con eso entonces alguno de ustedes me podría refrescar como si alguno de los que le hicieron como provocamos ese chunk size y lo voy a explicar a continuación con una directiva schedule se llama correcto ya entonces entonces lo que menciona Rodrigo que hay una directiva que se llama schedule que es el planificador estamos diciendo estamos en fondo diciendo voy a ejecutar un parallel for pero además voy a decir cómo se va a comportar el planificador a grandes rasgos le voy a dar un tipo de comportamiento ok y y en este caso nosotros estamos queriendo que la división del trabajo por thread como sabemos que el tamaño es fijo y no va a cambiar y sabemos además que el trabajo por cada sub problema que sub problema sería sumar un x y particular con un y sub y particular esa operación por componente tiene la misma dificultad en todos los lados del vector entonces es un problema que tiene de cierta manera está balanceado balanceada su complejidad computacional no va a ser más difícil en un lado que en el otro es igual de igual de tiene la misma dificultad entonces le podemos poner una partición estática y cuando le ponemos una partición estática tenemos que ahora decir cuánto de cuánto queremos que sean los segmentos para cada thread supongamos y esto es súper importante que quede claro que es que chunk size se refiere en el fondo quizás con un ejemplo queda más claro si ponemos chunk size de 3 o de 4 ok y tenemos con dos threads estaríamos diciendo que el problema original lo vamos digamos si el problema original es eso lo vamos a convertir entonces en algo así va a ser como chunk 1 chunk 2 chunk 3 y estos son de largo 4 en el fondo ok quizás vamos a poner acá otra para que se entienda vamos a poner así mejor x1 x2 x3 x4 ok para que se entienda y después esto sigue ahí y sigue y termina entonces ¿cuál es la gracia? que esos son los chunks en el fondo estamos diciendo de cuántos son los valores consecutivos que le vamos a dar a cada 3 así ¿se entiende? entonces si nosotros escogemos un chunk size de tamaño grande estamos dando un un voy a poner acá para que quede más claro si nosotros damos un un chunk size estamos diciendo cuánto es el trabajo para cada thread entonces tenemos dos threads en este caso entonces esto sería thread 1 esto sería thread 2 y aquí sería thread 1 nuevo y así sucesivamente ¿se entiende? es el mapeo en el fondo lo que estamos haciendo es un mapeo del trabajo a los threads y de qué manera ok ahí creo que queda bastante claro la idea si nosotros hacemos un chunk size no si nosotros no definimos un chunk size si nosotros no lo definimos lo que hacemos es que el chunk size se calcula de manera automática como y aquí vamos a poner al no definir chunk size entonces este se calcula no sé si alguno lo averiguó o ¿se imaginan cómo se calcula por defecto? o sea algo que bueno suposición que divide como el problema total en una cantidad interna que tenga como guardada en el PC sería como el problema o sea el tamaño del problema por la cantidad de hilos sí eso eso justamente ¿ya? eso ese valor interno que tiene guardado sería claro sería en realidad el valor de los threads que es el que tiene más sentido como para hacer particiones iguales ¿no es cierto? para cada thread entonces sería como n partido nnt en el fondo esa es la idea ¿ya? pero cuando nosotros queremos meter mano entonces estamos estamos diciendo que ya no queremos esa partición esos tamaños de chunk size y ahora vamos a escoger dice nos sugiere que escojamos uno cuando escogemos uno lo que estamos haciendo en el fondo estamos dejando ahora así el problema algo un cambio bastante drástico con respecto a lo que es por defecto ¿no es cierto? y vamos a ver qué pasa vamos a ver si esto funciona bien funciona mal ok vamos a ver si de repente las optimizaciones se nos están poniendo el camino y no nos dejan hacer algo malo a veces como para entender entonces estos comentarios voy a echar que se ve bonito lo vamos a terminar de hacer ahí entonces vamos a averiguar eso esto sería chunk size uno ahí está el chunk size y nosotros podemos es común definir acá algún valor de un define eso es como bastante común entonces ahí ponemos chunk size uno eso es bastante común cosa de que si volvemos a reutilizarlo no vayamos a cometer el error de ser inconsistentes con ese valor y vamos a probar ahora ¿qué pasa? entonces vamos con fuimos con el método uno estábamos con un problema gigante de mil millones y demoraba eso ahora vamos a ir con el método dos ya claramente demoró más y demoró fíjense que demoró un montón un montón demoró 10 veces más entonces ahí tenemos una alerta en el sax pin número 2 ya sabemos que algo pasó solamente con escoger un chunk size de uno vamos a ¿alguno de ustedes exploró eso? ¿alcanzó a explorar la razón de eso? básicamente un chunk size tan pequeño que provoca mucho overhead sí pero pudieron ver de dónde viene ese overhead así como de manera más interna o ideas si no ideas en este momento ¿de dónde podría estar viniendo ese overhead por un chunk size tan pequeño? bueno hay un fenómeno que yo se los paso en arquitectura también pero yo aquí voy a hacer como que no se los hice pasado ¿ok? que es se llama un fenómeno fenómeno negativo fenómeno negativo al rendimiento ¿profe? ¿sí? creo que tiene que asumir eso más sencillo porque no todos los que tenemos aquí tuvimos todos los ramos de informática previos a esto sí sí por eso estoy asumiendo en general se dan cuenta que estoy asumiendo como cosas de arquitectura etcétera de nuevo entonces ocurre un fenómeno negativo al rendimiento que se llama false se llama así false sharing ¿ok? y tiene que ver con 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 un proceso de actualizar cachés de cada core cuando no es necesario ¿ok? aquí se gatilla el algoritmo ahí está mejor reactado el algoritmo gatilla gatilla la la actualización de cachés ¿ok? de cada core cuando no es necesario recordemos que cuando vimos las primeras diapos cada núcleo de un procesador tiene una caché asociada que es la L1 entonces por eso es importante que revisamos las arquitecturas y la organización en las primeras clases cada núcleo tiene una L1 y resulta que esa L1 tiene un mecanismo automático que es que si llega a haber un cambio ahora lo voy a explicar bastante simple si llega a haber un cambio en datos vecinos al que está manejando mi caché eso tiene que ver con las líneas de caché pero no quiero entrar en ese detalle por ahora si no nos vamos a desviar varios minutos en eso entonces si los datos vecinos a mi valor están siendo modificados la caché automáticamente es como un mecanismo de seguridad en la correctitud de sus datos automáticamente si se entera de que un dato vecino fue actualizado esta caché va a ir a la memoria o va a ir a la caché de al lado dependiendo como esté construido ese sistema pero va a ir en el fondo va a salir a ir a buscar de nuevo su dato porque el de al lado fue cambiado no sé si se entiende ok es como que si uno está ahí en su casa realmente escucha al vecino no sé que tiene que tiene ya está saliendo humo de su casa de la chimenea saliendo mucho humo y uno al tiro va y va a revisar su chimenea a pesar de que a él le está pasando al otro le está pasando un problema uno igual revisa su chimenea con un mecanismo así como para asegurarse y resulta que eso a veces se hace muchas veces en el algoritmo puede provocar que eso se realice muchas veces cuando no es necesario cuando técnicamente no es necesario cuando técnicamente está garantizado que el resultado que tiene guardado el valor en caché es 100% actualizado no necesita ir a actualizarlo nadie le ha modificado el dato y eso tiene que ver con las líneas de caché que las líneas de caché no son granulares por elemento el caché no guarda un elemento y al lado guarda otro elemento separado como en celdas distintas no es que haga eso la caché guarda conjuntos de elementos y si alguno de esos valores del conjunto cambia la caché y si fue cambiado por otro core no por él en el fondo entonces tiene que ir a buscar como que se asusta y dice ah me cambiaron los datos y yo parece que tengo datos desactualizados voy a ir a actualizarlo y ese fenómeno ocurre cuando los tres están así cuando están muy cerca unos del otro en el mapeo de los datos ya entonces se pueden dar cuenta por qué va a ocurrir en este caso el false sharing si ya queda claro entonces el thread 2 podría claro que está en un core distinto del thread 1 va en algún momento va a escribir en el S casillero 2 y el S casillero 1 del thread 1 se asusta y resulta que se asustan entre ambos incluso porque los dos van a escribir y queda la escoba con la caché el rendimiento de la caché se va provoca algo negativo en vez de algo positivo entonces es importante que lo tengan claro ahí está ahí nos adelantamos un poco y estamos entendiendo entonces por qué está ocurriendo el fenómeno este tan lento es eso y posiblemente un conjunto de otros fenómenos más pero este es uno de los protagonistas ya tenemos el segundo hecho ahora hacemos el tercero dice hacer un SACSP manual compartición de segmentos continuos qué significa qué significa un manual aquí quizá Rodrigo no se entendió porque me refería a un OMP manual no sé ahí así porque el SACSP ya es manual entonces quizás ahí faltó reacción por mi parte en función SACSP con OMP manual paralel manual y ahí nos está pidiendo que hagamos la misma idea que es que emulemos en el fondo el C y el D lo que están haciendo es que es volver a hacer el A y el B pero ahora de manera manual como si no existiera el paralel for pero aún ocupando OpenMP yo les dije que OpenMP trae más cosas que solo el Parallel for y el OpenMP trae un modo que es manual que es bastante interesante porque es de hecho es es el siguiente nosotros partimos con una directiva que se llama Pragma OMP Parallel nada más y además es Parallel for Parallel y en Pragma OMP Parallel ahora abrimos una región paralela y acá ahora todos los se activan todos los NT threads si escogimos 5 se activan los 5 si escogimos más se activan todos los threads que dijimos que se iban a activar aquí se activan en esta zona antes y después es un programa secuencial pero en esta parte es un programa paralelo puramente paralelo entonces nosotros si queremos asegurarnos de eso hagamos lo siguiente calculemos un ID por thread para probar que realmente estamos en una sección paralela y imprimamos el ID de cada thread entonces existe una función de OpenMP que se llama así y vamos a imprimir entonces hola soy thread eso vamos a poner eso y ponemos el tip veamos que pasa ese es el método 3 vamos a poner un problema pequeño ahí ahí están todos ¿se dan cuenta? están los 12 partiendo de 0 por supuesto de 0 hasta 11 ahí están todos los 3 entonces yo creé una zona paralela donde están todos los 3 y lo único que hicieron fue decir hola cada uno dijo hola y se terminó y si se dan cuenta algo importante es que estos threads pueden ocurrir pueden ejecutar en el orden que quieran son como si uno libera así como bichitos que van a caminar cada uno por su cuenta y el que llega primero llega primero uno ya no no tiene por qué ya no es secuencial o sea no es que el 0 va a llegar antes que el 1 y el 1 antes que el 2 y así hasta el 11 esta es la gracia que ahora lanzamos todos al mismo tiempo ¿ok? y el que llega más rápido llega más rápido y eso no lo podemos adivinar eso es imposible de adivinar entonces tenemos que hacer un algoritmo que no no necesita asumir quién va a llegar primero si no perdemos gran parte de nuestro beneficio paralelo y ahora entonces tenemos que programar nuestro SACSPE pero ahora de manera manual y y hay que entonces tenemos que se nos tiene que ocurrir idea entonces ahora yo los hago participar y ¿cómo podríamos partir? ¿con qué idea podríamos partir para para hacer SACSPE de manera manual? sabemos que tenemos todos los tres que queramos y ahora hay que hacer los que trabajen que solucionen el problema en conjunto entonces ideas ¿quién quiere comenzar? a ver o sea si se puede hacer SACSPE dale no dale ya bueno la verdad yo como me imagino una variable compartida entre todos que sea como un multiplicador que parta en cero no en en uno perdón ya que cada vez que se termina que terminen todos como que aumenta uno el multiplicador entonces va a ser de uno hasta n o de uno hasta n menos doce de n menos el número de tres para que hay que calcular el número la verdad tendría que calcularlo lo tengo como en la mente todo ya y como que el multiplicador el TRED vaya haciéndolo al tiro directamente en la en el en ese que es el valor de I el número del TRED sea el valor de I ya ok entonces bueno sí voy a poner una cosa nomás que como para dejar claro que en esta zona paralela esto ocurre por defecto o estaría ocurriendo por defecto pero yo lo voy a dejar más explícito que S X Y y N y A dejemos todo tenemos toda la barrilla ¿no? ya todos nuestros valores excepto NT que ya y NT también ¿por qué no? ya todos nuestros valores son compartidos ahora tenemos que tener ojo nomás siempre que pongamos valores compartidos esto significa que todos los TREDs tienen acceso a estos valores todos y ahí hay que tener ojo que si dos acceden al mismo que tenga que ocurra correctamente y que no vayan a haber problemas ¿no es cierto? es como que dos personas vayan a sacar en un cóctel del mismo canapé y los dos eligen el mismo canapé ¿ya? ¿no es cierto? entonces hay problemas de concurrencia que pueden ocurrir en algunos problemas y nosotros tenemos que estar seguros ¿qué va a pasar? entonces acá por análisis lo primero que tener en cuenta es que cada TRED va a trabajar en una parte del problema ahora pregunta entonces ¿van a haber estos problemas de que uno se meta en el trabajo del otro? eso es como lo primero que tenemos que despejar lo primero que tenemos ¿hay que cuidarnos más los ingresos a los arreglos? sí pero en teoría sabemos que esto va a ser un paralelismo limpio sin 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 que un TRED se intrometa en las zonas de otro TRED ¿no es cierto? no es para nada necesario no hay para qué hacerlo no hay para qué entrar en esas complejidades es un problema puramente paralelo entonces eso es el primer punto eso vamos a dejarlo claro acá ¿no? problema sin problema o sea problema sin escenarios esto se llama lo que le acabo de decir se llama race conditions ¿ok? race conditions o competencia por por algún recurso no tiene eso lo cual es bueno que no tenga eso es bueno eso simplemente suma problemas ¿no? los ejemplos que tienen este tipo de 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 complejidades elevadas muy elevadas eh son son estos problemas que ustedes revisan son los que se revisan en cursos como sistema operativo el problema en los filósofos ¿ok? ese tipo de problemas de los de los filósofos que comen ¿cierto? que siempre hay problemas porque como que dos agarran el mismo tenedor cosas así ¿ya? entonces ahora estamos libres de todos esos problemas y eso es bueno y y es bueno porque es la manera con que el rendimiento escala ¿ok? mientras más secciones críticas mientras más más semáforo o operaciones atómicas pongamos el rendimiento se va a las pailas entonces eso hay que tenerlo en cuenta hay como una relación inversa y ya eso es la primera cosa y lo otro es que tenemos que dejar claro es que S ¿ya? es de escritura ¿no es cierto? y que X y que X Y N A y NT es solo lectura así que aquí nunca hay problemas nunca hay problemas aunque incluso los threads lean del mismo lado no hay problema la escritura siempre es digamos nos va a generar como una tranquilidad la lectura nos genera problemas ¿ok? en la mayoría de los casos no hay problemas con la lectura el problema es la escritura cuando uno quiere poner un valor en memoria ¿ya? otros threads no tienen que andar poniendo los mismos otros valores en memoria en el mismo lugar ¿no es cierto? eso es lo que hay que cuidar pero aquí no va a pasar como lo dijimos en el punto 1 entonces estos son como algunos antecedentes que tenemos como para la programación y y ahora entonces como la idea que sea Benjamín ya Benjamín te hablabas de un multiplicador o sí pero es como compartido y tendríamos que tener eh locks ah ya ya con lo que dijo mejor no ya mejor evitémoslo ¿cierto? ya hagamos otra cosa hagamos esta la siguiente estrategia estrategia vamos a partir primero y vamos a definir zonas rangos ¿ok? rangos únicos para cada thread eso lo vamos a hacer de forma genérica por supuesto porque podrían ser un millón de threads no vamos a andar poniendo código para cada thread por separado ¿no es cierto? lo hacemos como en general con para el como que aquí tenemos que pensar en el iésimo thread entonces vamos a ocupar la vamos a partir ocupando el concepto del del digamos del un length de de thread ¿ok? ¿ya? o podemos ponerle quizás como sub size como un size pequeñito que es como el size para solamente que quiero tener yo como si yo fue un thread yo quiero tener una parte del problema no quiero tener todo entonces podríamos partir haciendo esto como una pequeña una pequeña división como algo así ¿no es cierto? ¿están de acuerdo con algo así más o menos? ¿como idea? ¿qué piensan? sí para el subtamaño sí o sea eso es como lo que hace por defecto claro pero ahora no lo está haciendo entonces es lo que hace por defecto y lo que sí tenemos que tener ojo es que pasa si claro ¿qué pasa si solamente tener ojo que ¿qué pasa si la división no es exacta? ahí hay que tener vamos a revisar eso después ¿vale? pero por ahora dejémoslo así ¿qué necesitamos como para que cada thread ¿ya? entonces el fondo acá ese es como primer punto vamos a poner que calcular ¿dónde? ¿dónde comienza a trabajar cada thread y cuánto? esas son las palabras claves el dónde y el cuánto si nosotros dejamos el dónde y el cuánto claro para todos los threads queda todo el problema solucionado ¿se entiende? nosotros vamos a definir los rangos únicos para cada thread y de hecho eso dejémoslo como C porque no no está bien está bien dejémoslo como B porque después el dónde viene fácil ahora ahí ahora vamos a ver el C que sería cuánto dónde perdón dónde comienza cada thread entonces eso vamos a poner un start que es igual a ¿a qué podría ser igual ese start? al no sé si me escucho al subsize por el TID correcto sí ahí ok perfecto y ahora entonces procesar el lote que corresponde ese lote que corresponde ¿qué podríamos hacer entonces ahora? ¿cómo podríamos ¿qué podríamos hacer ahora como punto D? ¿ideas? acá efectivamente lo que vendría sería nuestro procesamiento entonces serían teníamos que hacer lo siguiente sería int i ¿dónde vamos a comenzar? desde start correcto start sí yo pregunto a esas cosas ahí para ver si me van siguiendo y i menor ¿a qué cosa? start más subsize correcto en un caso en un caso ideal en un caso de múltiplo ¿cierto? sí sí ahí vamos a arreglar eso vamos a tener que arreglar eso y y seguimos avanzando entonces ahí claramente estamos procesando en zonas totalmente independientes y bueno y ahí podemos copiar esto aprovechamos y eso debería andar bien ¿no es cierto? parece que debéssemos andar bien ahí y ahí hemos hecho paralelismo manual de hecho eso es como que en de ahí vamos a ver en unas clases más cuando uno hace algoritmos en papel algoritmos paralelos en papel así como el equivalente de los algoritmos de estructura análisis diseño algoritmo en no paralelo uno ve que que este algoritmo podría ser totalmente descrito en papel de manera formal de esta manera porque estamos ocupando como los constructos básicos de un modelo estilo RAM pero el que se llama PRAM en este caso es un modelo teórico que permite este tipo de cosas ¿ok? entonces aquí estamos pensando esto es clave que estamos la solución la estamos pensando en el iésimo trep en el iésimo trabajador ¿ok? es como que tuviéramos esto es bien tiene mucho sentido es como piensen que ustedes son como el jefe de una construcción y tienen que darle una instrucción a todos a todos los constructores que van a hacer un edificio y resulta que hay cierto momento donde todos van a hacer lo mismo pero en una en una distinta parte físicamente entonces uno le dice como que uno podría escribir y escribir una carta a cada uno o sea una carta común para todos y podría ser suficiente para que todos hagan lo que se quiere que se haga en los distintos lugares cuando todos tienen que hacer el mismo trabajo pero en en un distinto lado del lugar dominio entonces probemos a ver si es que si es que esto si es que no tenemos un bug esto debe ir a andar veamos tenemos yo creo aquí hay que probar un ejemplo pequeñito para ver como anda la cosa primero probemos con uno esto es probemos con otra constante como para que no salgan siempre esos mismos valores acá estaba hagamos dos por ejemplo igual el ejemplo no es muy interesante porque ¿saben qué? hagamos algo hagamos el ejemplo más interesante y pongamos acá mejor c por i así cambien acá en el init ponganle c por i y ahora de hecho podríamos dejar 1 y 2 no ah si tenemos 1 y 2 y el a lo vamos a dejar como 1 para que ahora ya no tiene tanto protagonismo hola ahí y ahí sí entonces tenemos un vector que va de 1 en 1 otro va de 2 en 2 y tenemos valores más interesantes como igual para ver de repente con valores tan estáticos a veces los errores pasan camuflados no sé si les ha pasado alguna vez pero tampoco es bueno poner valores ese ejemplo estaba muy bueno ya pues ahora tiramos con 2 bien está funcionando y estamos con el método 3 y el método 3 este de acá sí ya ¿qué pasa si tiramos con 3? a ver ¿qué pasó ahí? ¿qué diferencia ven cuando lanzo con 2? miren cuando lanzo con 3 que 16 no es divisible por 3 claro y de hecho llegamos hasta el valor 15 avos ¿se dan cuenta? entonces lo que lo que debemos hacer ¿ok? es es lo siguiente podemos hacer algo que es un truco bien sencillo no ahorramos complicaciones que es que estas divisiones pensémoslas como como así como vamos a poner en español el techo de n partido en nt para asegurarnos asegurarnos de que cubrimos el problema e incluso nos pasamos obviamente estamos creando otro problema pero todo eso tiene solución el techo entonces entonces ese techo si uno no tuviera funciones matemáticas la manera más sencilla de hacerlo para seguir ocupando entero es así ¿ok? ahí eso eso cuando no es múltiplo da más ¿ok? hace el techo y cuando es justo da justo no da más de lo necesario entonces entonces lo vamos a dejar de esa manera y ahora sí tenemos que tener ojo porque si compilamos y lanzamos con tres bueno ahí ahí no no hubo problema pero podría haber problema porque de hecho lo que lo que va a pasar acá o sea si de hecho si tiramos tiramos un print acá como para ver qué está haciendo cada thread entonces sí entonces thread no sé cuánto tiene start y tiene subsize ¿ok? y vamos a tirar todos esos valores entonces ahí start subsize y vemos qué pasa claro entonces fíjense que el thread 2 tiene tiene un problemita ahí eso porque va a partir de 12 y tiene tamaño 6 entonces eso hay que tener ojo ahí ¿ya? eso hay que tener ojo entonces en ese caso es mejor asegurar los rangos ahí tuvimos suerte que no se cayó el programa porque esto va a llegar se dan cuenta que esto podría llegar hasta 18 bueno 17 el índice 17 entonces lo que hay que tener ojo acá es que hay que ponerle un an y menor a m como para asegurarse ¿ya? ahí cuando los problemas son pequeñitos a veces no se caen quizás si os han probado con problemas más grandes se podría haber caído dudas chicos hasta ahora alguna duda que algo no haya quedado claro ¿en ese ejercicio la parte de segmentos continuos? ahora sí ahora sí dime Rodrigo ¿en ese ejercicio falta lo de aplicar lo de segmentos continuos? estamos con los segmentos continuos o sea sí pero por defecto se trabaja con segmentos continuos sí claro o sea los segmentos continuos lo hemos provocado con esta lógica sí ¿ya? ¿dónde dónde está la clave de en dónde estamos seguros que hicimos los segmentos continuos en esta parte fíjate que partimos de un lugar y estamos pasando al dato vecino ¿cachai? esa parte entonces ahí está el indicio de que estamos en un segmento que es continuo para el thread y el thread no va a saltar a otra zona va a terminar su segmento y va a terminar y va a terminar todo su pega y va a esperar que se termine el problema la solución al problema entonces esta es la esta es la solución totalmente manual y esta yo encuentro que es la más interesante porque aquí es donde uno aprende más de hecho con este paradigma con esta estrategia todas estas cosas es como pueden ustedes ahora solucionar caletas de problemas con OpenMP ¿ok? cuando las directivas por defecto a veces no ofrecen lo que uno quiere entonces importante de hasta ahora de todas las variantes que hemos visto esta es la más importante de entender recuerden esto la estrategia hay que definir el dónde y el cuándo y el cuánto dónde y cuánto para cada thread con eso después tienen todo el control hacer lo que quieran y también tener ojo con las variables compartidas cuáles son de escritura de lectura y si son de escritura asegurarse que las escrituras van a ocurrir en lugares distintos exclusivos para cada thread bueno ahora que haría pasar a la última variante que sea la SACS-P4 entonces la SACS-P4 pide manual de nuevo pero con segmentos intercalados ese quizás queda mejor accesos intercalados que es como en el fondo es si tenemos los datos así ok los threads van a estar así T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 así y los datos van a seguir avanzando ¿se entiende? es como que vamos a programar la versión chunk size igual 1 pero de forma manual eso sería segmento intercalado acceso intercalado y este con segmentos continuos para hacerle análogo sería así ¿cierto? ¿se entiende? ¿se entiende la diferencia? ahí claramente hay una separación acá están los segmentos totalmente agrupados entonces vamos a vamos a avanzar con el siguiente ¿qué podríamos hacer para ¿qué podríamos hacer como para al tiro ahorrar trabajo en el siguiente el SACS-P4? ¿regosar el código mayormente? partamos sí partamos copiando todo esto porque se va a aparecer bastante ahí ok y ya y tenemos nuestra versión 4 y ahora ¿qué tendríamos que hacer? a ver ¿dónde está el cambio clave aquí? ¿hay que colocar una planificación? no ¿tú hice un skewler? ¿un skewler? ¿que era intercalado? no 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 hay que tenemos que no hay que ocupar nada de OpenMP o sea tengo que hacerlo todo a mano tenemos que provocar este salto como que T1 pase de aquí y después pasa acá y después pasa acá así ¿se entiende? ¿alguna idea? a ver Alfredo que lo veo muy callado a ver no la verdad no se me acuerdo todavía ya ¿hay algo que no haya quedado claro antes? así como previo ¿que te dejó trancado quizás? sí en particular me acordaba poco y nada de la parte de paralelismo y lo que hizo de la de los títulos subsides igual me costó entender un poco pero después caché caché más ya ok voy a tener que revisarlo con más profundidad después vale María José y Camila ¿qué? ¿alguna duda en 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 lo que se haya hecho antes de repente que que quieren que lo diga que lo que se lo aclare algún aclarativo que necesiten profe yo no no alcancé a ver la materia así que ya y creo que perdía muy perdía pero yo creo que después le pregunto porque es como mucho lo que no entendí ya ok ya igual igual haz el ejercicio de de seguir escuchando sí no si estoy escuchando y anotando algunas cosas y guiándome de lo que estaba haciendo ya ok ya bueno vamos a lo importante es que vamos a aquí con esto cerramos el laboratorio OpenMP con esta última variante la clave acá chicos es que bueno aclarativo uno es que estamos manual en los últimos dos casos tres y cuatro entonces ahí es donde más sale la el pensamiento pedalero en los anteriores era como ocuparlo como una herramienta los dos son súper útiles los dos son súper útiles ok son para distintos distintos propósitos entonces ya lo que lo importante acá la estrategia esa estrategia que la voy a copiar acá va a tenerla más a mano tenemos que provocarla entonces claramente primer punto a mí se me ocurrió algo que puede a ver dale dale Benjamín que básicamente ocupamos los números de 3 va del 0 hasta el n-1 ¿cierto? o va desde el 1 hasta el n desde el 0 desde el 0 sí de 0 de 0 sí ya entonces cuando un hilo empieza básicamente dentro del for ocupamos el número del 3 por a ver es el número del 3 más más el número del 3 más el total de 3 básicamente el paso el paso ya ok entonces cada thread comienza en su ID dijiste ya y después el ya la condición el número de 3 ok y algo así sí ya igual ahí más el número de 3 ahí claro a ver comprobemos comprobemos con el dibujo de arriba imaginémonos que n3 vale 3 nt ya entonces el 3 y esto en realidad ah pensé bueno así quizás ahí entonces tenemos el primer dato está asociado t0 claro porque va el td es 0 después td1 td2 entonces los 3 threads están bien ubicados en el inicio está súper bien y después cada thread cuando haga el paso va a saltar a más 3 entonces el 0 va a ir 1 2 3 está bien y después 1 2 3 está bien el 2 por ejemplo va a ir 1 2 3 va a ir para acá y después 1 2 3 va a ir para acá qué pasaría si tuviéramos 10 datos a ver ahí y aquí vendría el t0 de nuevo entonces qué pasaría con el t1 t1 pasaría acá después después pasaría acá y después cuando haga más nt va a pasar acá ahí como a la nada pero eso no va a ser problema porque ese va a valer va a valer mayor o igual a n claro va a ser mayor o igual a n correcto lo que dijo Benjamín y eso va a pasar para todos los que se pasen y va a detener el for acá entonces y lo que dijo Benjamín justamente es la solución con con como con accesos intercalados que es súper importante que entiendan ambas esta las dos que hemos dibujado ya accesos con segmentos continuos y intercalados es importante la diferencia y y más que la línea más que así como más que el que el el for mismo y aprenderse este este y este aprender como como la idea como que lo tengan en la mente imaginado eso es lo más importante ya así que eh bien está bien lo que dijo Benjamín y vamos a probarlo ahora si es que no hay bugs esto deberían dar bueno si se dan cuenta otra cosa si se dan cuenta este ya no es es necesario o no el start el subsize no ya no cierto se dan cuenta entonces podríamos comentar ahí en verdad esto es un código pequeñísimo estamos llenos de comentarios entonces probemos la la versión 4 con 16 valores está bien 17 por ejemplo ya podemos poner con 10 threads si queremos y funciona con por ejemplo con 31 valores con con 1 son los mismos valores que con ah no a ver espérate ya me olvidé cuál es cuál el nt es el el nt es el segundo argumento claro el nt podría ser 1 ya seguramos ahí y después 4 o 10 y está dando el mismo resultado entonces bien correcto y ahora tiremos los problemas a valores súper altos sí a ver bueno hay una cosa que yo no ocupé chicos que si quieren lo pueden mejorar pueden como dejar la solución mejor que es que el chunk size se dan cuenta que se me olvidó ocuparlo no sé si se estaba pasando como argumento no no se estaba pasando como argumento ah ahí sí ya en las primeras dos sí ya entonces ya arreglémoslo al tiro acá el chunk size es un argumento y lo podemos ocupar ahí ¿se entiende? de hecho es el que lo ocupa en realidad entonces en los saxp cuando se llaman le pasamos el cs ah está listo está pasado y listo y ahí ya funciona mejor entonces este chunk size ya no es necesario y ahí queda mejor el programa pero creo que para el saxp 3 y 4 no estaba como argumento sí es que ahí como no lo estamos ocupando por ahora pero si quieren claro si quisieran mejorarlo más aún podrían recibir el cs y hacer ya después un claro hacer un 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 subsize que subsize en el fondo ya ahora sea igual a chunk size ¿se entiende? ok ¿ya? claro eso sería interesante igual yo no lo voy a hacer ese cambio ahora pero ahí les queda mucho más genérico y también el 4 igual que en vez de que el chunk size sea bueno lo que pasa es que si ustedes implementan el chunk size no sé no sé si lo pueden visualizar ¿qué va a pasar con la solución 3 y 4? si implementan con chunk size genérico lo que les va a ocurrir es que van a a solucionar van a a haber implementado los dos casos en una porque cuando escojan chunk size 1 se vuelve el chunk size 4 cuando escojan chunk size igual como a un valor tope se va a volver a la solución 3 no sé si me entienden ah claro ¿ya? como que quedaría la misma solución en un código las dos soluciones en un código ¿ya? eso para que lo tengan ojo lo importante ahora es entender en realidad la paralización extrema que hicimos en cada caso en el 3 y 4 nos fuimos a los dos extremos ¿ok? y ya pues ahora entonces tenemos que descubrir cuál es el mayor valor o sea la mejor implementación ya podemos descartar algunas de antemano la 2 entonces probemos con con 500 millones a ver como va a que no sea tanto ahí con 11 threads voy a tirar vamos a probar con la 1 primero y con chunk size voy a dejarlo 1 primero pero en la solución no se ocupa ahí tenemos la primera que dio dio 0.43 segundos 0.39 por ahí andan los valores ahora tenemos la solución 2 3 ok 3 segundos ahora la solución 3 0.39 ok esa fue la manual anduvo bastante bien yo prácticamente igual que la la automática de OpenMP y la solución 4 anduvo prácticamente igual de mal que la otra cierto entonces eso es bueno porque no están como estamos como haciendo calzar lo que debería pasar ok entonces como conclusión de este laboratorio podemos quedarnos chicos que en CPU y esta es como la moraleja del Lab 2 OpenMP vamos a anotarlo acá arriba ok así como la la moraleja ya es que en CPU multicore conviene asignar segmentos continuos de memoria a los threads y eso tiene que ver con un aspecto bueno con el que les mencioné pero eso lleva o sea lleva de la mano al concepto de va de la mano con el concepto de localidad entonces la localidad es un aspecto sumamente importante cuando uno quiere lograr una un rendimiento eficiente de un algoritmo la localidad se refiere en el fondo que que si ustedes tienen un thread ok thread 0 ese tengo una vecindad de trabajo y acá después hay otro thread 1 y que ojalá también tengo una vecindad que todo su trabajo esté en su vecindad y eso tómenlo como como en n dimensiones tómenlo como muy genérico ok si ustedes están en una matriz si ustedes están en el fondo en un en un tensor ok en un cubo algo así como en un volumen también traten de que los accesos a memoria de todo el thread ojalá estén cerca entre sí todo eso todo esté localizado ese es más o menos el concepto de localidad ok eso es importante tenerlo en cuenta porque es clave tanto para computación en CPU como en GPU pero tienen unas pequeñas diferencias que las vamos a hacer notar ya entonces eso es localidad y bueno otras cosas importantes que tienen que tener en cuenta es que usualmente programar esto les tomaría mucha o sea solucionar un SACSPI yo les pude haber llegado y haber enseñado el método 1 si yo se me acabó la oratoria en 10 minutos ¿no es cierto? pero la gracia de este laboratorio era entender aprovechar el SACSPI como para entender OpenMP y entender también cómo se comporta la CPU entonces eso eso fue más que todo lo más valioso del laboratorio ¿ya? porque esto esto el hecho de paralizarlo es tan simple como un pragma o un EP para el for ¿ya? así que bueno el código está acá se los puedo los puedo compartir después no tengo problemas aquí después me queda la solución y siempre me olvido porque cada año después me queda la solución y te voy a acordarme de sacarla para el año siguiente se me olvidó trabajar en la solución si la solución la tengo ahí en carpetita soluciones ya chicos eso sería el laboratorio SACSPI vamos a hacer un descanso ¿ok? hagamos un descanso de yo creo que unos 25 minutos porque como es la hora de tomar 11 y todo juntémonos a las 7.25 y continuamos con CUDA juntémonos ahora ¿vale? ya vale ya vale nos vemos un ratito voy a hay que dejar de grabar recuerda si eso mismo eso mismo a ver pausa grabación por supuesto ahí ya entonces por eso tenemos tantos laboratorios ¿ok? a veces algunas veces en algunos cursos hacemos algunos otras veces hemos hecho todos otras veces hemos hecho saltándonos algunos ¿ok? porque no es obligación que veamos todos en principio algunos son como de repente vemos necesario revisar algo en la práctica y lo vamos a revisar otras veces lo vemos en la teoría y seguimos avanzando y caemos en otro laboratorio ¿ok? de hecho 13 laboratorios para un curso como este si hiciéramos los 13 así densamente nos gastaríamos más de la mitad del tiempo el curso en laboratorio y toda la materia del programa probablemente la teoría y todo eso habría dificultades falta de tiempo para ver todo entonces ahí hay que encontrar un balance eso va a ser siempre el desafío de estos cursos a veces ya entonces estábamos con Saxby vamos a continuar con Saxby y la idea es ver cómo hacer Saxby en una GPU ¿ok? hicimos Saxby en una CPU funcionó hicimos varias variantes y ahora nuestro desafío es programar una tarjeta gráfica entonces primero que todo si es que ya primero que todo existe una cosa una plataforma que se llama CUDA y CUDA es algo que uno lo instala no viene por defecto en un PC entonces los que tengan su PC con una tarjeta en Didia idealmente de los últimos cinco años debería poder programar CUDA sin problema sin mayor problema si está en Windows también puede programar CUDA con esa máquina que les menciono con una tarjeta de los últimos cinco años pero ahí va hay manera la manera de instalar CUDA es más al estilo Windows descargando algo con un instalador con Next Next Install cosas así y acá es instalar un paquete usualmente en Linux de los repositorios como sea entonces si tienen CUDA instalado ahora ocupen su PC si no lo tienen instalado ahora ocupen el servidor ocupen el guanaco porque eso igual son una cantidad de gigas que hay que instalar así que y si y tienen recuerden que tienen la posibilidad de ocupar el guanaco siempre siempre así que puede que jamás necesiten instalar CUDA en su computador en principio no es obligación entonces claro tenemos tenemos el desafío de hacer SACSPI ahora en la tarjeta gráfica y y aquí yo les había puesto un un ejemplo o sea un enunciado que tengo que revisar si es que tiene sentido Rodrigo tú lo habías revisado no te hizo sentido o el código fue el que no te hizo sentido perdimos poco y bueno el código que faltan algunas cosas todavía vale a ver ya bueno ya sabemos que SACSPI estamos listos entonces dice haga un programa SACSPI CUDA de distintas formas a un SACSPI 1 con mapeo de threads intercalado usando n partido en 100 threads ok ¿por lo mismo desde el ejercicio anterior? lo de intercalado y continuo es la misma idea sí después después SACSPI 2 con mapeo de threads continuo usando n partido en 100 threads y después función SACSPI con mapeo de threads intercalado usando n threads ya hagamos algo el A y el B de hecho están muy rebuscados y de hecho deberían aparecer después del C nos departamos con un ejercicio primero que sería este no más partamos con S que es hacer un SACSPI con mapeo de threads intercalado usando n threads n threads significa en el fondo significa un thread por dato ¿no es cierto? eso es el significado de n threads a eso me refiero un thread por dato n datos n threads después dice experimente con cada método a distintos tamaños y descubra cuál rinde mejor ya eso lo vamos a lo vamos a quitar lo vamos a pasar simplemente al 2 grafique tiempo versus n incluyendo curvas para A y C ya tiempo versus n no más reporte conclusiones sobre el rendimiento obtenido y contraste cada approach ahí no más rendimiento obtenido 4 compare el rendimiento versus SACSP o PNVP ¿cuál es más rápida? ¿por cuánto? eso está bien ahí entonces son 4 preguntas que de hecho el laboratorio así tal cual como lo hemos dejado en este momento está bastante bien no es necesario ir más que eso entonces vamos a ir avanzando ya primero en CUDA en CUDA ahora cambia un poco cambia un poco el approach porque en CUDA bueno seguimos programando en C++ en lenguaje estilo C++ de hecho CUDA el en CUDA el el paradigma ya no es poner directivas de compilador sino que el paradigma ahora es programar con un lenguaje que es una extensión que es una extensión de C++ o sea aquí voy es que pongamos algunas cosas acá CUDA es sintaxis C++ ok con con adición de palabras claves para GPU eso más o menos en resumen la parte del lenguaje de CUDA es una sintaxis C++ también se puede decir que es con CUDA es igual a ok es como C++ con más extensiones ya eso pero para nosotros es totalmente transparente esto de las extensiones o sea tenemos que verlo como autónoma veámoslo como CUDA CUDA es lo que nos ofrece ya entonces una de las cosas más importantes de CUDA es que ofrece un ambiente host ok entonces CUDA tiene dos ambientes dos ambientes que interactúan y esos son host y device esos son los nombres que se ocupan por estándar ¿qué significa host? significa principalmente la CPU más la RAM el mundo de la CPU y la RAM ok y en general todo lo que no es la GPU ok la CPU RAM acceder a al almacenamiento etc todo eso es como ambiente host pero el que es host así como directamente un host es como la CPU es el rol de host ok es como él es el host en el fondo y sus recursos son esos que los rodean los que estoy mencionando el device va a ser la GPU entonces tenemos una interacción que es entre host y device ¿por qué? porque la GPU tiene su propio espacio de memoria recordemos ¿qué quiere decir eso? que lo que está en RAM ok memoria RAM no está automáticamente en GPU ¿se entiende? ok entonces si ustedes crean un arreglo como el arreglo que creamos para el SACSPI y lo crean así eso es para su CPU y para su RAM pero vamos a tener que hacer cosas especiales para copiar eso a la tarjeta y de ahí en adelante que la tarjeta pueda hacer su propio cálculo SACSPI entonces hay como una transferencia involucrada una transferencia de mandar los datos procesar en la GPU y después devolver los datos al host entonces usualmente el usualmente así muy siendo muy general el el workflow que define un trabajo en Cuba sería una cosa así como host después host manda device ya esto es host como trabajo previo ok después host manda device después device trabaja y después hay un traspaso de resultado de device a host y después host continúa ok eso es más o menos un resumen como se vería como dibujaríamos un diagrama de flujo de de que es lo que pasa en todo el computador cuando hacemos un programa en GPU entonces la parte donde uno se concentra al programar en CUDA es esta parte de aquí ahí y también ahí y ahí pero podríamos incluso clasificar esas partes esta parte y esa parte tienen en común de que son zonas donde la idea que se trabaja es el traspaso de información ahí uno se enfoca en traspasar en copiar la información de un lado a otro y aquí uno se enfoca en procesar la información entonces son los dos los dos aspectos importantes que tenemos que cubrir para encontrar una solución en GPU y finalmente llegamos a este constructo donde yo pongo donde yo les menciono que el device trabaja eso en el fondo se llama ejecución de código GPU y ese código GPU se le llama un kernel y el kernel ustedes lo tienen que escribir nosotros todos todos tenemos que escribir un kernel cuando queremos programar en GPU esa es la función que realmente va a ejecutar la tarjeta gráfica es el código GPU real entonces ese código es el que se define de esta manera con el prefijo global al decir global estamos diciendo que es una función para GPU esa es la sintaxis que escogió CUDA entonces un kernel es esto que vemos aquí ahí entonces acá nosotros queremos en este caso en este laboratorio queremos hacer SACSPI en GPU ahí estos son instrucciones GPU ya ahora a ustedes les debería hacer la pregunta ok tenemos un kernel que le podemos dar el nombre que queramos mi kernel por ejemplo y es como una función de C++ aquí están los argumentos que recibimos los arreglos nene etc claro entonces salen hartas dudas esos arreglos tienen que estar en GPU ¿en qué momento yo los pasé a GPU? no les he dicho ¿cierto? ¿en qué momento se llama este kernel? porque este kernel no se va a llamar por sí solo está escrito ahí está escrito pero el main lo tiene que llamar en algún momento ¿no es cierto? entonces son las cosas que hay que ir despejando aclarando bueno en nuestro main que si se dan cuenta no es distinto a un main de sistemas más común y corriente es la misma idea tiene un arc-c un arc-b argumentos etc tenemos el siguiente ecosistema de programación que es instrucciones que comienzan con CUDA que por lo general son configuraciones tómenlo como el equivalente a lo que eran las instrucciones OMP guión bajo algo más ok para obtener información para configurar ciertas cosas para escoger ciertas opciones y también para hacer traspasos de memoria entre otras cosas aquí las instrucciones que vienen con prefijo CUDA hacen bastantes cosas no solamente configurar entonces si se dan cuenta aquí el programa que yo les preparé tiene pensado tiene pensado que si el modo al momento de ejecutar el modo que se pasa aquí es 1 el modo 1 va a ejecutar un código en GPU va a ejecutar efectivamente el kernel y ahí después vamos a poner detalle en cómo se llama ese kernel de lo contrario si se escogió 0 o cualquier otro valor incluso no creo que creo que todos los valores mayores a 0 los va a tomar como positivos como como Trudio así que si ponen 0 va a llamar una función CPU simplemente como para comparar y poder ver los tiempos pero esa función CPU la tengo ahí ahí está esa función CPU va la vamos a tener bueno ahí vemos la podemos programar con un pragma o mp para el for quizás como para ser más justos con ello y que saque su mejor rendimiento entonces dependiendo del modo va a ser GPU o si no va a ser CPU o de manera ilustrativa no es obligación hacerlo en CPU esto simplemente porque queremos mostrar cómo sería en cada opción y luego hay unos cálculos de tiempo que eso tómenlo como que antes antes se activa el timer después se detiene el timer después se saca unos segundos eso por ahora no es tan relevante es solamente porque gracias a eso puedes medir el tiempo y y fíjense esto que es importante que tenemos que hacer los traspasos de memoria efectivamente y tenemos que crear nuestros punteros aquí no hay ni un puntero creado eso es una parte de los errores que tenía el código los tenemos que crear a ver vamos creando eso vamos definiendo esta vez lo vamos a hacer con float ok tenemos que definir el a el a constante cierto tenemos que definir el el x que también es importante que es el arreglo x de x de y de z también sí también sí solamente sí voy a ir un poquito más lento pero lo que dijo Rodrigo ok después tenemos que definir los y después los z y después bueno un n ¿no es cierto? ahí ahora hay cosas que hay que tomar de como argumento bueno también hay un a ver quizás que tomemos n como así no va y también está el modo que es m en este caso se llama m no va y tenemos que sacar los argumentos entonces n va a ser igual a al argumento 1 m va a ser al 2 y el block size que es otro valor que no lo vamos a ocupar probablemente ahora hoy día pero igual lo voy a sacar ahí yo creo que el block size es la parte donde podíamos jugar acá ahí como va a ser un bsd ¿ya? esa es la parte que de hecho tiene más sentido a ver si alcanzamos y ahí y ahora hemos hemos tenido los argumentos tener argumentos tenemos los valores capturados y luego tenemos que inicializar arreglos ¿cierto? y ahí tenemos que darnos la pega de bueno tomemos prestado quizás código del otro lab aprovechando aquí tenemos código del otro lab inicializado datos por ejemplo esto aprovechamos de estandarizar nuestro código lo llamamos S mejor en vez de Z llamémoslo S y ahí esto es N así y esto es float y eso float atrás ¿qué más? inicializar arreglos bueno todavía no lo inicializamos entonces tomamos prestado esto ¿no está declarando variable dos veces? ah sí verdad toda la razón ahí sí gracias Rodrigo ahí sí ya sí ya estaban declaradas aquí y ahí vamos a copiar eso si llegan a ver un error que me mande un cóndoro ahí me avisan al tiro no más esta función la vamos a poner arriba como ayuda esto para no tener que andar escribiendo todo de nuevo entonces inicializamos un vector ahora solamente que las cosas son en float escogí float porque en realidad las tarjetas se lucen cuando procesan en float igual se lucen en enteros pero float es como su su tipo de dato original con el que se lucía por eso yo a veces como más honor al float ya ok ahí tenemos el valor después esto c por i la constante c por i ya está bien entonces ahora inicializamos los valores de la misma manera que hacíamos acá así ¿cierto? ahí x y s y tenemos los vectores podríamos copiar la función que imprime también aprovechando esto no es tan relevante por eso paso más rápido ok pudimos haberlo no hecho aprovechando que está ahí como haciendo otra cosa como externa al código es que lo veo ahí volar a través de BIM le puedo pedir un como que en otro día no sé cuando tenga disponibilidad que si puede hacer un taller específico de BIM por ejemplo de manejo de BIM a mí me gustaría mucho aprender porque es cómodo o sea tiene un montón de instrucciones para programar sobre todo pero yo por ejemplo no entiendo BIM nunca lo he usado ya po hagamos uno para todo el curso del HPC me parece porque me gusta como usted trabaja maneja el BIM se nota que bueno ya hay experiencia de año me imagino pero a mí me gustaría por ejemplo como la otra vez hice un taller de látex ¿se acuerda? sí así como uno de BIM ya po vale sí yo feliz feliz con que quieran aprender BIM por supuesto varios profes del instituto los vamos a apoyar con eso así que BIM les va a ayudar mucho porque van a se les va a hacer prácticamente nada la diferencia entre entrar por SSH a programar versus programar en su propio PC ya se va a sentir como lo mismo esa es una de las grandes ventajas sí ya vamos a de repente dejemos un rato para la o de repente dejemos un día quizás dejemos un día así como voy a dejar un día de repente para una ayudantía de nivelación voy a dejar un día para BIM ¿les parece? vale gracias un día extra vale sí de nada ya entonces tenemos el 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 printback que era una ayudita ok y ahora podríamos a mí siempre me gusta que los programas vayan funcionando a medida que uno los compila como para ir probando entonces tratemos de llegar a eso rápido sería tenemos eso tenemos la inicialización ok sn está malo es en minúscula ya después tenemos los cuba timer ya aquí inicializar arreglos si se dan cuenta aquí estamos inicializando ¿dónde? ¿en host o device? ¿en host? en host correcto ¿cierto? correcto en host entonces ahora vamos ya está inicializada la data entonces ahora es ahora no es inicializar en device que eso igual puede ser a veces pero ahora no es el caso ahora es copiar la device así de simple ya está todo inicializado ¿sí? entonces ahí vamos a poner para ser más claro esta primera vez y copiamos a device entonces hay que copiar a device y resulta que no tenemos más punteros no podemos decir que este puntero por arte de magia va a ser ahora de device eso no podemos hacerlo pero sí podemos agregar más punteros aquí entonces hagamos eso hagamos un dx un dy y un ds el ad va por device eso es como menos estándar de hecho gente a veces le pone un h a esto como host host s host i host x vamos a quedarnos con el demo entonces tenemos ahí nuestros nuestros vectores que son como los que corresponden a cada uno de los que están arriba los que dejé alineados entonces vamos a copiar lo que está en x a dx pero dx va a ser un puntero en memoria de gpu eso es lo interesante lo de y lo vamos a copiar a di y lo de s lo vamos a copiar a ds entonces esos punteros al igual que en host al igual que en c normal tenemos que hacerle su primer malloc recuerden que esto fue como el equivalente al malloc versión c++ aquí vamos a hacerle un malloc de cuba porque tenemos que hacer un malloc en gpu entonces ahí tenemos que ocupar las herramientas de cuba estamos obligados cuba malloc hiciste esa instrucción y le ponemos como como argumento el puntero del puntero ok pasamos nuestro puntero por referencia en el fondo ahí y tenemos que dar el tamaño en bytes el el formato de cuba malloc es el siguiente para que quede claro es puntero del del puntero luego viene bytes cuántos bytes quiero alocar y eso nomás de hecho eso nomás bueno y después viene el argumento y ahí sabemos cuánto cuánto tenemos que alocar a ver en bytes cuánto sería la expresión puede ponerle size y la variable correcto el size del tipo de dato que estamos en float y por el n ya y lo mismo para lo mismo sería para para i y para s el malloc vacío ahí hemos creado la memoria pero todavía no hemos enviado la información a esa memoria simplemente estamos reservando esto es como un paso que en otros lenguajes no existe ¿cierto? es un paso automático en otro lenguaje pasa por debajo aquí aquí sé nos hacemos cargo de hartas cosas en memoria que que son las que permiten hacer los programas súper eficientes en el fondo ya entonces ahora hay que copiar y existe la copia entonces aquí de hecho si somos más precisos es alocar memoria eso es como en spanglish no sé si existe alocar pero alocar memoria en device después el paso siguiente sería ahora sí copiamos de host a device ahora sí entonces cuda men copy ya y y ahora el el formato de cuda men copy es destino siempre siempre se os quiero yo lo anoto porque puede marear este es como un tipo de estándar de c se han dado cuenta que el destino va al título destino origen bytes y aquí va un un como un un como un como un es como un código un código que hay en el fondo es la no es la dirección eso más sencilla la dirección porque fíjense destino origen bytes pero el el cuda men copy no puede deducir automáticamente si va de host a device o de device a host entonces ahí tiene que darle la dirección ¿se entiende? ¿ya? como que no puede deducir a nivel de compilación de qué clase es cada puntero entonces vamos a llenarla destino sería ¿cuál sería destino en este caso? por ejemplo para el para el primero para el primer arreglo el x de x de x correcto después x después tenemos size o float por n y la dirección es una palabra clave ojo aquí se las tengo que mostrar nomás que es cuda device no perdón cuda men copy ahí está esa de ahí cuda men copy device to host ok chula ahí esa y de hecho la marcan rojo si es que tienen como el highlight de cuda de las palabras clave es una palabra clave esa de cuda reservada está también la otra la si se preguntan ¿está la de la dirección contraria? está y se llama cuda men copy host to device ¿en qué momento ocuparíamos la otra? cuando se terminen las operaciones correcto cuando terminemos el resultado ¿cierto? sí eso correcto y tenemos que rescatar el resultado a mí a mí me suena más como device to host que va desde la gpu hasta la cpu sí me confundí si me está dando cuenta acá sí ahí host de hecho ya por algún motivo no me la autocompleta por eso me la autocompleto la otra no entiendo por qué como que no la tiene mi autocompletador pero es host to device ahí sí gracias Benjamín ahí estaba correcta la dirección ya host a device ahí ya ahí estamos listos y lo mismo con di dc di ds perfecto estamos ahí ahora ¿son necesarias las tres? ¿qué creen? yo creo que ds no porque me imagino que va a ser se llena de cero al momento de crear un por malo voy a tomar lo primero que dijiste lo primero que dijiste está correcto que no es necesario se calcula dentro de la dentro del device sí pero hay una sutileza que es importante que lo dijimos clara que lo dijo Alfredo también está correcto que ese no es necesario copiarlo de host a device porque no necesitamos partir con cero ¿cierto? no es necesario porque se hace una asignación de una vez nomás en s entonces podemos tener valores basura en s al inicio ¿ya? y claro por eso quería tomar lo que mencionó en Jamin que un malloc no les va a asegurar que los valores que han inicializado en cero ¿ok? eso para que lo sepan de hecho un malloc lo que les hace normalmente es que les deja una memoria reservada y con los valores basura que hayan de antes ahí no sé si me entienden ya 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 sí entonces siempre que necesiten hacer una acumulación de valores como un s más igual algo así ahí sí tienen que partir con cero están obligados esa diferencia no va detallitos pero creo que entendieron que ese no se necesita porque se va a asignar más adelante entonces de hecho podríamos comentarlo no es obligatorio sigamos ahí están los timers este está como el molde que les había hecho esto está bien ahora si se dan cuenta no se copió ni el a ni el n no se copiaron ya eso es importante que en realidad esos valores cuando cuando las variables son directamente por valor se copian automáticamente en el argumento ¿se entiende? entonces por eso el a y el n se copian directamente y no hay problema y de hecho en estricto rigor el de x el de y y de z como punteros como dirección de memoria también se están copiando ¿se entiende? porque se están copiando para después saber dónde comenzar a leer en memoria entonces en verdad todo se copia todo se copia pero pero uno no puede pasar de z para querer copiar todo el contenido del arreglo de z eso es como ojalá ojalá se pueda entender esa idea pero como regla general los arreglos necesitan de malloc y de mencopy y las constantes los valores solitos se pueden pasar directamente ya estamos avanzando a ver tenemos todo eso después z ya z ah z ya no tiene nada que ver ahora es s s s s s ya después acá s y después ah ahí estaba esa función cp1 estaban hechas ya ok ya perfecto tenemos un arreglo vamos a ponerle s acá solamente por consistencia ahí ya ok ah y aquí falta un cierre ahí y aquí imprimo un arreglo y ese arreglo lo vamos a dejar como de la misma manera que antes que si n es mayor a 32 aquí vamos a poner un poco más de número si n es mayor a a 64 ok un simple retorno y acá ah ya estaba estaba el filtro en realidad ya pero mejor que quede dentro después tenemos el m ya a ver si hay errores no deben ser mucho pero float incompatible con tipo int el grid y el block ¿el cuál? el grid y el block es la llamada del kernel ah eso falta sí sí eso falta toda la razón déjame ver primero estos argumentos de la 71 y 73 ah ya acá claro acá ahí 71 y 73 ya sí pues kudamalog is undefined falta la mayúscula acá ah a ver 85 era eso pues grid block ya y block size warning ya entonces claro ahora lo que mencionó Rodrigo ahora esta esta es una de las partes únicas de cuba del modelo de programación en gpu esta es la parte especial que tiene la programación en gpu junto con escribir el kernel después pero pero entendiendo esto la escritura del kernel se hace súper sencilla en realidad esto es una de las cosas más importantes que estábamos dejando para el final es los constructos paralelos existen constructos paralelos en gpu que son los que nos permiten programar de una manera bastante cómoda con miles de threads eso es lo que nos permite programar bien con miles de threads sin volvernos locos en el intento entonces estos constructos son son en fondo el grid el grid es como un contenedor de de muchos threads ok el grid contiene muchos threads que son los threads que vamos a ocupar para el procesamiento lo que hace CUDA es que nos ofrece el grid en una forma geométrica que quiere decir que podemos escogerlo como unidimensional podemos escogerlo como unidimensional podemos escogerlo como bidimensional o tridimensional ok y eso la decisión la vamos a tomar con respecto a la naturaleza del problema entonces en este caso son vectores así que nuestro grid ¿de qué dimensión lo vamos a escoger? ¿de una dimensión para este caso? una dimensión ¿cierto? un de porque son vectores ok y vamos claro ahora a ver es que sí es que mejor digamos que son arreglos o o son lo que pasa que como son vectores de de es un vector ya un vector es que va a ser medio confuso porque los vectores son de muchas dimensiones y escogimos uno de un grid es porque el vector veanlo como que es una lista ¿no es cierto? veanlo como que todo el vector está como en el fondo es una línea y por eso se escoge el grid ¿ok? ¿ya? esto se confundó como que porque el vector es 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 lineal ¿ok? y y ahora vamos a ver cómo se crea un grid un grid se crea con este tipo de datos dim3 que se refiere con una estructura de tres dimensiones siempre vamos a ocupar el dim3 siempre ¿ok? ¿ya? ahora vamos a crear el grid y le ponemos grid nomás es como un struct y le rellenamos los valores entonces aquí va a ir algo ¿ya? va a ser de una dimensión y después ahí y ahí le ponemos valores 1 en el i y el z no se le puede poner 0 porque son las dimensiones del cono o sea del cubo entonces entonces en el fondo estamos diciendo es un cubo de tanto por tanto por tanto por eso que no podemos decir de tanto por 0 por 0 y se hace 0 ¿sí? y y ahora entonces tenemos que escoger cuántos cuántos threads vamos a querer pero ahí se interpone algo entre medio ¿ya? no es solamente grid y threads entonces tenemos grid ¿ok? tenemos threads pero entre medio aparece una estructura intermedia que es el bloque ¿y qué va a pasar con eso? es que lo voy a mostrar en un diagrama esto es una buena imagen yo creo si esta imagen está buena no es la usual que se ocupa pero está buena ya entonces tenemos un thread y tenemos el grid que está acá abajo la idea es que van a existir unos bloques que van a agrupar los threads cosa de que al final el grid llega a los threads a través de los bloques pues esto es en el lado izquierdo ¿no? el lado derecho es como la relación con el hardware entonces la gracia está en que un grid va a contener varios bloques y en cada bloque va a haber la misma cantidad de threads que en los otros bloques ¿ok? porque es una configuración fija uno dice que va a escoger una X cantidad de threads por bloque y efectivamente van a formar bloques con esa cantidad de threads no va a haber un bloque con más ni con menos y estos bloques de threads son totalmente independientes uno de otro entonces este por ejemplo funciona por sí solo este por sí solo y adentro tiene muchos threads ocurriendo en paralelo esa es la lógica así que ahora lo que falta es crear nuestro nuestro grid dado un tamaño de bloque como les conté recién entonces nuestro bloque lo vamos a escoger arbitrariamente y el block size venía escogido ¿se acuerdan? el block size venía escogido como argumento aprovechemos eso ahí y ahí tenemos nuestro block size y ahora tenemos ahora tenemos la siguiente pregunta ¿cuántos blocks size necesitamos para cubrir el problema? a ver ¿quién me puede ayudar ahí? ¿cuántos blocks? ¿cuántos bloques necesitamos para cubrir el problema? eso sabiendo que el grid está definido en número de bloques para x y y z ¿ok? x y z entonces estos son números de bloques ¿cuántos bloques necesitamos? eso por supuesto está en función de n por lo tanto podríamos hacer es análogo a cuando hacemos las divisiones de n partido el número de threads ahora es n partido el número de bloques en el tamaño del bloque entonces ahora lo que hacemos es que n más bs menos 1 partido en bs ¿qué quiere decir eso? que si tuviéramos tuviéramos un problema por ejemplo de 1024 y tuviéramos un block size de 256 nos va a salir que necesitamos cuatro bloques para cubrir todo el problema teniendo un thread por dato que es nuestro nuestra granularidad de mapeo continuando con esto les tengo que contar que el bloque el bloque máximo un total de 1024 tenemos un tope por configuración de arquitectura máximo un total de 24 threads en un bloque no puede haber más si puede haber menos no hay problema entonces bs si estamos en una dimensión bs podría tomar efectivamente 1024 estaríamos ocupando el tope eso hay que saberlo como dato eso es un tope que se ha mantenido prácticamente como por una década un poco más de hecho así que probablemente tiene que ver con algo más profundo en la arquitectura que por eso no ha podido aumentar entonces tenemos nuestras dos cosas grid y bloque y eso son esa parte chicos quizás vamos a tener que repasarla repasarla más adelante porque a la primera no es tan fácil que quede completamente entendida la primera y ahora los pasamos como argumento entonces ahora ejecutamos el kernel y cuando ejecutamos el kernel si se dan cuenta esta no es una función como las comunes de C donde ejecutamos así como nombre función y los argumentos inmediatamente en CUDA cuando lancen un kernel van a tener que agregarle esto que es el bloque y el grid que diseñaron los que ustedes diseñaron se los pasan como argumento porque de ahí va el kernel de ahí va a sacar los threads cada uno y lo va a ejecutar esa es la gracia a ver veamos si ahora compila vale control predicate eso es la 39 ah ya sí y aquí tenemos ese si por ahora o a ver o agreguemos a ver tenemos un makefile acá ah a ver acá voy a poner mp acá voy a poner para el for no me queda muy claro eso porque ocurrió no sé si ven algún error ahí chicos que no esté viendo ah el float esto entero a ver ahí y ahí ahí initvec a ver initvec como está ya claro bueno ahí está compilando y tenemos lo que tenemos hecho aquí se ve harto coigo ah si no se ve para nada bonito pero pueden estar tranquilos de que después se empieza a repetir todo o sea hacer un un programa más elaborado hacer un programa en CUDA que sea como el doble de avanzado no va a requerir el doble de código va a requerir un poquito más de código o para que empiece a ver que esto empieza ya a estabilizarse la cantidad de línea de código que hacemos lo que pasa es que para hacer el holamundo hay que pegarse el salto esa es la diferencia con respecto a OpenMP es logarítmica la curva es logarítmica la curva correcto como muchas cosas entonces ahora ahora recién estamos como listos para sentarnos tranquilos a programar el kernel y el kernel sale súper fácil el kernel simplemente tenemos que sacar el ID la estrategia es más o menos así anotémosla es la siguiente es A lo primero que vamos a hacer es calcular ID del thread segundo segundo punto entonces ¿por qué está ah ya un segundito está como destabulado aquí ahí el segundo punto es procesar vale el segundo punto es procesar el elemento ok o el trabajo por thread ahora es el trabajo uno ya no es un rango así como grandote como era en CPU porque en CPU teníamos tenemos escasez de threads tenemos unos cuantos nomás unos 20 30 64 el mejor caso ¿no es cierto? en una CPU pero nunca vamos a tener 1000 ni 2000 ni 3000 por ahora por ahora eso no está sucediendo pero en el paradigma GPU podemos tener incluso más threads es una buena práctica ocupar incluso más threads de la cantidad de núcleos que hay cuando en una CPU eso sería una mala práctica pero en GPU es una buena práctica o sea ¿qué quiero decir? si ustedes se compran una mega tarjeta gráfica que venga con 5000 núcleos aprox y lanzan un trabajo que tiene muchos threads del orden de de 8000 10.000 threads y después si ustedes tienen otro computador con una tarjeta muy básica que tiene que tiene por dar un valor tiene 300 núcleos no ustedes igual pueden ejecutar el mismo código con esos 1000 10.000 threads esos mismos 10.000 threads igual le va a sacar el jugo a la tarjeta en la que está siempre le va a sacar el jugo a la tarjeta en la que está eso es lo importante entonces es nada más que eso calculemos el ID primero el ID se saca de esta manera primero lo voy a escribir va a sonar se va a ver medio raro así ya así más idx.x ahí ya entonces ¿qué estamos haciendo ahí? estamos diciendo mi ID global que va mapeado en el arreglo N parte con la coordenada con la coordenada X del thread en el bloque relativa al bloque que está ¿ok? sumando todo el offset que corresponda por el ID del bloque con el offset que corresponda entonces ahí tenemos unos valores que Cuba nos ofrece automáticamente por haber pasado el grid y el block antes cuando lo pasamos como argumento al lanzar el kernel entonces ahora tenemos gratis estas consultas estos valores para consultarlo sin tener que crear variable tenemos el el ID del bloque en el que está el thread recuerden que si escogimos por ejemplo 512 threads los primeros 512 threads van a estar en el bloque 0 los siguientes 512 en el bloque 1 y así sucesivamente y además tenemos el tamaño del bloque entonces no sé si se entiende pero esto es la ecuación para el offset para saber dónde para saber dos cosas donde caemos en la memoria que es un único lugar exclusivo y al mismo tiempo ese lugar coincide con el ID del thread se utiliza como ID del thread ¿ya? cumple dos cosas ese valor y luego simplemente procesar entonces tenemos que s subtip ¿cierto? es igual a A por X subtip más Y sub Y y cerramos la expresión y aquí tengo que actualizar a eso importante entender por qué se está haciendo una sola instrucción y no un fo si es alguien me puede aclarar eso Profe ¿el y subtip también o no? Sí no sé por qué le puse Y Sí gracias Alfredo eso subtip no hay que ver el Y eso ¿por qué entonces una iteración nomás? ¿por qué no se hizo un for? ¿alguien se puede estar preguntando eso? super válida la pregunta ¿era porque se recorría a todo el espacio asignado? ¿creo? claro o sea claro pero en realidad la razón es súper simple es que hay tantos threads como datos hay entonces a ningún thread le toca más que un solo lugar ¿no es cierto? estamos en ese paradigma en el paradigma donde hay tantos threads como datos hay tenemos todos los threads que queramos nos podemos olvidar incluso en qué hardware estamos ocupando estamos ejecutando esto la ley tenemos cuatro núcleos o tenemos ocho mil núcleos el paradigma es de esta manera es como cuántos threads queramos como datos hay ¿ya? y y por eso es que en el 90% de los de los códigos que ejecutan GPU nos vamos a ver con algo así que es que hacen su trabajo directamente en el kernel de threads y no hay ciclos en recorrer memoria no ocurre eso usualmente entonces está hecho pero lo único que falta es en caso de que el TIR haya dado mayor a N tiene que ignorarse porque puede que algunos threads si la división no dio bien ¿no es cierto? algunos threads se pasen un poquito el último bloque puede si no es múltiplo los bloques si no son múltiplos del N al ponerse uno al lado del otro el último bloque se va a pasar en un poquito y esos últimos threads se van a pasar del N y eso hay que filtrarlo a ver si alguien le haya preguntado algo es que hay como hay un hay como tiene una condición ahí esto tiene duda ¿qué pasa con la si es que se puede evitar el que entre a la GPU cuando no se deja cuando se pasa de largo que igual es como que entra y no hace nada no sé como el thread en el kernel si ya claro el Rodrigo hace una pregunta que es bastante buena que dice que bucha como que lata que hay threads que entran al kernel y no hacen nada ¿no es cierto? ya ese ese aspecto que es negativo para el rendimiento si ustedes lo mantienen controlado en el fondo controlado ¿a qué me refiero? que si eso no aumenta con n no hay tanto problema y esto afortunadamente en este caso eso no va a aumentar con n o sea si ustedes hicieran un gráfico de la cantidad de hilos que entran y no hacen nada versus n se van a dar cuenta que va a ser como una constante porque en el peor caso ¿cuánto va a ser? ¿cuánto sería el peor caso? la cantidad de hilos desperdiciados dependería de lo que se lo que se define para la guía y los bloques claro correspondería al tamaño del bloque ¿cierto? en el peor caso sería como como que el último bloque entra al problema con el primer thread y todos los otros threads quedan fuera entonces sería como más o menos del orden del block size y el block size es una constante el block size no crece en n ¿cachai? entonces eso es bueno es bueno entonces después cuando tengamos un n gigante de millones ese 256 o ese 512 pasa a ser como un granito nomás que no va a tener un impacto negativo en el rendimiento entonces ahí no pasa nada ¿vale? hay otros casos donde es tiene un impacto malo y hay que solucionarlo pero en este caso no hay problema veamos si funciona esto ¿verdad? esto es proc n mode y block size entonces el 24 modo 1 y block size ah no tiene un valor pequeño mejor ahí y block size a ver 64 y block size 16 no 32 y a ver tiene un problema más pequeño mejor 4 y 16 yo creo que el x y el y están siendo mal impresos porque creo que ahí tenemos un problema de de tipo de datos creo a ver printback sí, acá eso es un f y el a ver ahí ah ya es que tenemos dos print como que estamos medio sí, tenemos dos print ya hay que decidirse por uno entonces tenemos el imprime ya bueno los dos print están funcionando en todo caso pero tenemos que ocupemos el imprime mejor ah no ocupemos el otro el otro que tiene mensaje ahí entonces imprime ese es print en verdad es print vec ya print vec sn y le ponemos vector s ahí a ver ya bueno ahí podemos poner 8 por ejemplo ya y está andando el alfa vale el alfa vale 1 ok está funcionando y ahora entonces lanzar un problema grande y ver como anda después yo lo antes de terminar estamos a punto de terminar antes de tocar un dato con el block size que vamos a poner 1024 ok vamos a poner 1024 por 1024 ustedes no sé si sabían pero ustedes pueden poner es mucho más fácil jugar con el n de esta manera 1024 por 1024 por ejemplo queremos el millón pero en múltiplos de 24 ahí y después ustedes van subiendo por 100 100 millones ok así pueden ir mil millones de nuevo veamos como anda ahí ahí creo que se me algo se cayó ah posiblemente algún índice quizás una cosa así eso por sí bueno les quería contar una cosa que el los block size en general el tamaño de bloque usualmente los valores recomendados son como 128 256 512 bueno sabemos que el top es 1024 pero 1024 no siempre les da el mejor rendimiento ya entonces si queremos buen rendimiento de hecho debería deberíamos verlo ahora si ponemos yo lo pongo 1024 deberían dar mejor no anduvo mejor a ver a ver a ver bajemos aquí 112 bajemos a 256 128 64 que raro que con 32 haya dado también pero puede ser por las nuevas GPU que son un poquito más eficientes con bloques bajos a ver con 16 debería empezar a empeorar si y con 8 también algo por ejemplo totalmente impensable es que ustedes quieran usar bloques de tamaño 2 así cosas así eso solamente es como para debullar ya miren como sube el rendimiento o sea como baja el rendimiento sube el tiempo fíjense con bloques de tamaño 1 ya es horrible es como un thread por bloque eso es como que el bloque deja de hacer su rol en el fondo ya fíjense la diferencia entre 1 ok y por ejemplo algo como yo les contaba como 512 son órdenes de magnitud que pueden haber ahora tratemos de comparar esto con con lo que teníamos con OpenMP fíjense entonces tenemos 1024 ya 1024 deja ver si da algo mejor ya 18 0.018 0.018 segundos o sea son 18 milisegundos ahora vayamos al otro rápidamente ejecutemos esto es nnt con 12 threads nnt método el método el 1 andaba bien y chunk size ese no lo pesca así que con 500 fíjense lo que demora entonces tenemos 0.4 segundos 0.4 segundos versus lo que estaba arriba que era 18 milisegundos entonces si se dan cuenta fue una tremenda diferencia nosotros calculamos eso tenemos que es 0 calculamos calculamos el speedup ¿cómo tendríamos que hacerlo? para calcular speedup en razón de tiempo mayor a tiempo menor sí bueno o en general sí en general llamémoslo el tiempo de referencia versus el tiempo de lo que quieres ver cómo andas ¿cierto? del que quieres analizar entonces el de referencia sería el de referencia es como el otro en el fondo como el otro tiempo el otro tiempo en este caso es el 0.0 0.0 no está se me perdí ahí está 0.40 ya no tenemos todos los decimales 3733 dividido en este en este en este de ahí 0.018 005 anduvo 22 veces más rápido la GPU que la CPU en hacer la misma pega entonces ahí hemos visto algo interesante le dio tiricancha sí hemos visto una aceleración bastante elevada o sea en el fondo estamos diciendo que para que una CPU le haga el peso a una GPU en este tipo de cálculo bueno tiene que ser una CPU monstruosa monstruosa que ya va a superar el precio de la tarjeta entonces en el fondo las tarjetas logran más rendimiento ¿ya? por lo que son o sea más rendimiento por precio más rendimiento por Watt ¿ya? todo normalizado lo logran mejor pero la la complejidad en programar es un poquito mayor pero eso no es problema en realidad eso no es una desventaja solamente mencionarlo que hay que tener en cuenta que hay que programar un poquito más quizá ni siquiera hay que llamarlo más difícil sino que hay que llamarlo un paradigma distinto cuando uno se acostumbra después ya uno no lo va a llamar difícil y lo otro es que la GPU no puede hacer cualquier cálculo ¿ok? estamos en un escenario favorable para la GPU todos los escenarios donde los datos se puedan particionar así en chiquitito y poner tantos threads como datos tengan porque tienen muchos datos chiquititos que se pueden hacer en paralelo eso es ideal para la tarjeta gráfica y ideal más aún si estos cálculos no necesitan semáforos no necesitan zonas críticas ni nada de eso si empezamos con ese tipo de problemas la CPU va a salir va a salir victoriosa sin ninguna duda porque la CPU es la capaz de solucionar esos problemas complejos de concurrencia eso es donde hay uno entrando hay otro que tiene que esperar hay un semáforo zona crítica operaciones muchas operaciones atómicas involucradas todo eso es un escenario todo ese como como paralelismo ni siquiera llamémoslo paralelismo tanto llamémoslo como concurrencia estilo Spaghetti está todo está todo como bien enredado eso es escenario donde la CPU se va a comportar mejor y si ese Spaghetti se puede desenrollar y dejar como puros Spaghetti en paralelo entonces se convierte en un código que puede andar eficiente en la GPU el desafío como como diseñadores de algoritmos que podrían ser ustedes diseñadores de algoritmos paralelos es poder diseñar algoritmos que parecieron ser Spaghetti pero que cuando ustedes lo ven desde cierto punto de vista lo dejan de ser ok esas son como las investigaciones que uno puede hacer en GPU obviamente uno no investigación no va a ser implementar el SACS bien paralelo ¿cierto? realmente cosas que se sabe que son paralelizables no va a ser ninguna novedad pero hay algoritmos que que se implementan en GPU se les da una vuelta realmente en el diseño y resulta que andan rápido así que el tema de las tarjetas gráficas por supuesto que tiene sus ventajas sus desventajas el tema de que no se puede cualquier no se puede cualquier problema solucionar ahí eficientemente y y posiblemente la GPU con la CPU en algún momento se parezcan más yo creo lo que yo personalmente creo es que no va a haber tanta diferencia en arquitectura probablemente se terminen pareciendo y de hecho se están empezando a se están empezando tratando de juntar porque la GPU cada vez trae más memoria caché cada vez trae más flexibilidad en la programación y la CPU ¿qué es lo que están trayendo cada vez más? núcleos núcleos ¿cierto? y la CPU cada vez trae más núcleos entonces de cierta manera se están juntando están tratando de encontrarse en un punto bueno la GPU la vamos a repasar de todas maneras chicos el tema de la tarjeta gráfica la solución la terminamos medio apurado espero que no tenga un bug pero lo que voy a hacer ahora es que vamos a a ver vamos a les voy a actualizar el repo las soluciones las tengo por ahí separadas para realmente los desafíos y a ver les voy a dejar las soluciones de hoy para que las estudien están funcionando las pueden correr en el Guanaco ningún problema y es importante que practiquen bueno el laboratorio el laboratorio de GPU lo hicimos indirectamente es cuando ¿se acuerdan cuando empecé a probar con bloques de tamaño 1 y 2 que daba un rendimiento bien malo? ya esa es la parte interesante en GPU en realidad como aprender de los tamaños de los bloques la importancia y y lo otro que se puede aprender es que los threads claro algo que no alcancé a decir en realidad no puedo terminar el laboratorio chicos sin antes decir esto que es que en el código ya y aquí esta es una de las grandes diferencias con CPU en un kernel el mapeo de datos de hecho voy a tomar prestado lo que puse antes es sencillo esto que yo puse acá ya entonces de hecho dijémoslo como como moraleja acá a ver ahí no estaba habíamos puesto moraleja ya hay más moraleja acá eso a ver no pues está igual a ver no está el otro este la moraleja CPU para cerrar la clase de hoy es bueno en CPU eso malo en CPU eso las dos funcionan solamente que una anda bien la otra anda lenta esto ya esto ya deja de lado el tema si funciona o no funciona ahora si funciona rápido o funciona lento ese es el tema ok en GPU si la actividad del laboratorio igual hay que hacerla esta ¿no hacen los gráficos las mediciones? miren no va a ser evaluado pero me gustaría que lo hagan como para que saquen práctica en en OpenMPI y en Cuba háganlo como háganlo como práctica ok como parte como parte del curso simplemente ¿vale? y bueno y la moraleja acá es que es totalmente al revés ok es así en GPU es bueno tener así como está abajo ok y si ustedes hacen esto en GPU el rendimiento va a depender mucho de la caché como que como que le carga el problema a la caché y la caché no se va a poder hacer cargo del problema al 100% porque es un mecanismo que trata de digamos de solucionar todos los problemas con una política y no andar eficientemente al 100% entonces eso va a que lo tengan en cuenta ahora claro me preguntaban por por el lab en el lab claro acá voy a agregar una pregunta 5 que sería haga un gráfico de con un n grande ¿ya? de tiempo versus block size y ahí después dejarles como pregunta ¿cuál fue el mejor block size? eso 1, 2, 3, 4, 5 ahí sí ya ahí estamos por hoy día nos pasaba un poco pero bueno era había harto que ver el día si si estuvo estuvo densa la clase pero estuvo buena bueno está grabada así que ahí pueden ir con calma repasando y y recuerden que esta es la primera actividad de programación que tenemos en CUDA y OpenMP entonces vamos a seguir dándole con esto pero hay una FFT que me da miedo ¿cuál? la FFT FFT si esa es interesante por eso que hay que ir avanzando para llegar a esos a esos algoritmos que son ya más elaborados ok chicos ya estamos por hoy no sé por qué me sigue marcando que ah ya esperen ya ahí sí ahí sí ya ahí sí estamos estamos por hoy día ya vos chicos no les voy a dejar no les voy a dejar por ahora nada pero me gustaría dejarles una lectura quizás en los próximos días una lectura como para que podamos ir avanzando más más fluidamente en esto quizás podríamos ver si es que el tema de la ayudantía como antes de seguir avanzando más como va sí sí de hecho veamos eso a ver a mí me acomoda si usted puede pausar o terminar la grabación ya